Estoy encima de un tanque, y viene otro, creo Pare de disparar, esto es una partida pacífica, señor tanque ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, estoy sobre él Pare de disparar, esto es una partida pacífica, señor, usted no puede disparar Fuera, fuera Yo le pego el tiro que estoy grabando, déjame que le pegue el tiro Ya da igual, cabrones, me habéis roto la ilusión ¡Hala, qué tiro! Al otro lado de la valla Pero supongo que se estará moviendo hacia mí Hay uno sobre mí ahora mismo Creo que le he dado uno Pero está pasando mal el otro bando, ¿no? No lo sé Ay, muchacho Es lo trigal, eh Vamos, el culo por un poco más arriba Delante mío Por donde está mi otro cadáver también ahora, ¿eh? Hay gente Vale, OP destruido Por aquí tiene que haber una OP o algo Ya ha destruido yo uno Vale Perfecto Hostia, qué susto me da la gente, Diego No parece así De perrente Tranquilo, que no tengo el canico Que te costes que estoy disparando sin apuntar Bueno, ahora sí porque estás lejos Recibido Me están disparando Y no sé... ¿Te tiran nada? Sí, 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 están tirando nada No Qué poco considerado Hostia, me han dado bien No tengo venda Bandage me, man Bandage me Fast Vendame, cabrón Que la diño No No te preocupes Mírame mientras muero Te la había dado, ¿eh? Déjame un tiro Creo que lo veo Sí, en una... Ah, no, no Hostia, que... Hostia, campeando el OPI, ¿eh? Pobre, se debe de tener sitio para salir Sí, loco, me da Está ahí pegado No sé No sé qué está haciendo el tanque nuestro Pero me está ahí pegándose un bailoteo el solico Bueno, voy a quedarme aquí sin matar a nadie Me están disparando Por lo cual creo yo que... Ahí por donde estaba yo Viene un montón de infantería Me he cargado siete No lo ve este, no lo ve este Están cruzando por aquí Vale, vale, estoy mirando ¿Los has visto? Es que he sido muy lento de disparar Veo un cadáver Que supongo que será el de este Y... Y ahí peña Ah, trescientos cincuenta y cinco Tres cincuenta y cinco Hola, he matado a uno que ha salido volando Sí, todo lo que se ha dado Es otro es ahí peña, ¿eh? También He matado a otro que se ha hundido en el suelo Muchacho, que de cosas raras, ¿eh? Me han matado Pero no hagan en la partida que me van a criticar Que esto lo gana yo solo Madre mía, esta gente ahí metiéndose en el punto Sin pensar en que la gente se puede molestar ¿Ves? Se está muriendo un gatito de tristeza Bueno, pues esta historia ha sido gracias a mí Por lo que dice, no sé qué Vale, pues vamos a dárselo a... A la TANEC A la TANEC